El partido lo pudimos haber definido en los 90 minutos, más allá de que sí, que falló el penal, todo esto tampoco es culparlo a él o señalarlo. Te digo, nos plantamos enfrente del portero y no pudimos culminarla, entonces creo que la responsabilidad es de todo, no hay que señalar simplemente a uno. Le tocó fallar, pero pudo haber sido cualquier otro. En estos momentos creo que no hay mucho que decirle a la afición. Uno está apenado, siente vergüenza por esto que está pasando y creo que lo que ahorita uno le puede decir a la afición no la va a calmar ni la va a sentir mejor. Ha sido un mal torneo, entonces hay que callar, hay que trabajar. No se le puede decir nada para tenerlos tranquilos ni para motivarlos. Hay que trabajar y si queremos mostrar algo, simplemente debe ser en la cancha. Siempre estás expuesto a la crítica y creo que más ahora. Ahora no hay herramientas para defenderte, hay que callar, hay que aceptar las críticas. Si uno quiere revertir esto, te digo, es simplemente ganando. No hay otra manera de que la afición entienda esto. Hay que intentar rescatar la mayoría de puntos posibles. Si te alcanza para algo, qué bueno. Pero te digo, no estamos para pensar en liguilla ni nada. Hay que ser realistas. La situación está para obtener la mayoría de puntos que podamos y después veremos qué es lo que pasa. Es doloroso. Es muy doloroso porque, como bien lo comentas, hemos tenido momentos muy bonitos de campeonatos que es lo que a uno le gusta. Pelear finales y todo y de repente vivir este momento también es muy complicado. Pero bueno, estamos en esto y ahora no podemos bajar la cabeza ni nada. No, yo ahorita pienso solamente en Monterrey. La verdad creo que no hay cabeza para pensar en selección. Si en tu equipo no estás bien, si las cosas no funcionan, no hay ni siquiera por qué pensar en la selección. Primero está Monterrey y cuando estén las cosas bien, puedes pensar en otra cosa mientras no.